No te pierdas, no te pierdas Segunda... Semi-final Semi-final, guacho Let's get it 30 segundos cada uno Departan a Chosky 30, 30, 30, 30 Termina ahí su, por si agarra Dale los cuidaos Oye, Manoliva para esta E, 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 E 3, 2, 1, tiempo Me voy a rapear con mucha soltura Su pura escritura que viene a sonar Te voy a derramar pedazo de lindura Aunque tengáis más estructura Te voy a ganar igual Sí, entonces no perdís el rumbo Porque soy el campeón en la improvisación de todo el mundo Querí hacerlo bien y sonar rotundo Pero no fui un patrón y querí fluir 30 segundos Y entonces comienzo a improvisar así tal cual Porque es solo humoribundo En cambio, yo lo mato en un segundo Cuando empiezo a sonar, tú te pones a tiritar Sí, aprendiste bien de mi voz, perra Si este ya te encierra, te destierra No puedes ganar la guerra ¿Sabéis por qué quieres ganar esta perra? Necesita dar un viejo en papel afuera Porque nunca hay batalla afuera, mierda Si yo te gano, de verdad dijiste Tengo buena escritura, tengo buena soltura No tenéis que pasar a la final vos Y siempre yo le gano al Luna Así que pa' qué vaya a pasar Si siempre te arrasa, mamasa No podís ni entrar, yo te gano Solamente esta es la carcasa Y yo soy el celu y entro en el track No seas tan animal que al Luna También le he ganado dos veces No es mi culpa que no te fijí en los demás Entonces, ponte a rapear que son poses Este te desconoce, te destroce Al sonar en el track Ese nivel lo daba con 12 Entonces, no tienes ni chance Comiencen a apartarte Llegó el rey delante Del que suena en el parlante El que suena en el parlante gigante Me queda una serie que me confundí con la de antes Entonces, el que suena en el parlante Tiro free, esquí, atribillante Soy brillante y pacto como un misión Un chiste muy triste Vos te que fundiste Pensaste que estaba el troce acá Este la saca Este no lo reconoce Tengo récord 12 No puede ni ganar Ni entrar en la pista Yo te gano De verdad Soy un artista Y no hay problema Yo te doy la mano Porque, ¿sabí? Yo voy a compartir Todos los temas Cuando los saquemos El Luch Money Record Mira como este viene Los hago mejor Si no pueden Quizás los hago mejor Y yo te gano Los saco récord ¡Un aplausooos! ¡Echo y tu madre! Gabbro, espérense, espérense La media propaganda Espoca en la luna Decisión del jurado Gabbro, decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Nachos El concepto fue Luna Man Tercer y cuarto